amanece un nuevo día son las seis de la mañana es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de colombia y el mundo en la hora de la verdad con fernando londoño hoyos y su equipo periodístico la hora de la verdad para estar bien informado muy buenos días queridos amigos de la hora de la verdad este es el comienzo de nuestra hora de la verdad ya venimos con ustedes adelante de mar doctor verano muy buenos días para usted y buenos días para todos nuestros oyentes para los virginia nieto para riana sarok para pedro mosquera para juan manuel echeverry para luis fernando piedradita a todos ustedes un fuerte abrazo y gracias por acompañarnos en esta emisión como todos los días hay firmes a través de nuestros sistemas de chat recuerden que si ustedes se han perdido algún momento de la hora la verdad no hay problema a través de la plataforma youtube usted puede regresar a la transmisión y escuchar nuevamente nuestro programa pero también puede compartir el editorial las entrevistas los titulares y al oído de manera muy sencilla a través de sus sistemas de whatsapp también puede escucharnos en directo a través de facebook live en facebook live estamos también con nuestra transmisión en directo para quienes prefieren hacerlo a través de su smartphone para conectarlo al carro lo pueden hacer escuchándonos por tuning en tuning estamos también en la hora de la verdad si les aparece un mensaje en tuning para hacerse al paquete o comprar la suscripción no importa simplemente tienen que dar la x en la parte superior de la app y listo pueden ingresar de manera gratuita para escuchar nuestra transmisión también ustedes saben estamos a través de podcast estamos en apple podcast y estamos en spotify en ambos usted puede escuchar la hora de la verdad y sus secciones y muy agradecidos porque sabemos de muchos de ustedes que ayer reportaban su donación a la hora de la verdad gracias mil gracias desde los 25 mil pesos a través de su tarjeta de crédito usted puede evitar mes a mes su colaboración para la hora de la verdad entrando a www.baki.co ahí usted puede hacer el aporte para la hora de la verdad les agradecemos infinitamente apoyarnos durante este inicio de mes de febrero en colombia tenemos las 6 de la mañana 4 minutos ya vienen los titulares con el auspicio del banco da vivienda estos son los titulares que son noticia en el mundo y en colombia en la hora de la verdad algunos republicanos por lo menos algunos piden bloquear a daca daca es la institución si se puede llamar que le da a los jóvenes talentos la posibilidad de quedarse en los estados unidos ucrania dice que rusia se prepara para una escalada enorme escalada dramática rusia se prepara para eso dios mío hasta cuándo hasta cuándo le va a tolerar el mundo a este salvaje de putin a este nuevo hitler que siga haciendo lo que le da la gana con ucrania y especialmente con las ciudades con la gente normal con la gente civil con los niños con los ancianos hasta cuándo tanta crueldad bueno viene el super bowl que es el espectáculo más recordado en el mundo y más reconocido en el mundo fuera del campeonato mundial de fútbol viene y tom brady que es el gran genio del super bowl dice que se retira definitivamente perú sigue en crisis crisis en el perú ataques en todas partes y el congreso no da su brazo a torcer y no anticipa elecciones crisis en perú ataque con drones a una planta militar iraní reunión biden lula este próximo 10 de febrero dentro de una semana estarán reunidos los presidentes de brasil y de los eeuu siguen los testimonios y los y el juicio contra garcía luna el ex ministro mexicano los testigos dicen que estaba en los libros del cartel de sinaloa gravísimo lo que está pasando con garcía luna así no le demos importancia por estos lados el ex ministro garcía luna subió la tasa de interés de la fed bueno lo de todos los meses desde hace mucho tiempo pero subió menos que en los meses anteriores subió apenas 25 puntos básicos como dicen o el 0 25 por ciento como ustedes prefieran sube poco la tasa de interés de la fed se cumplió ayer el funeral de técnico la madre técnico dijo algo que dirían todas las madres que no quieren que a nadie le pase lo que le pasó a su hijo que fue asesinado por cinco hombres de la policía que lo molieron a golpes y lo mataron qué va a pasar están siendo enjuiciados y miren esta noticia por bailar una pareja en irán fue juzgada y condenada a 10 años de cárcel por un baile completamente inocente vean pues ustedes lo que pasa y en colombia queridos amigos hoy es día sin moto y sin carro nos preguntamos para qué para que es el día sin moto y sin carro produce eso algún efecto tiene algún impacto sobre el consumo de gasolina o de gasolina o pasa algo con el día sin carro distinto de que es un día en el que no se puede trabajar normalmente es un día medio feriado solamente el transporte público en la calle y algunas excepciones que se justifican por razones de salud por personas de seguridad pero día sin carro y sin moto en bogotá y la reforma la salud no tiene ambiente no tiene ambiente ya le quitaron la característica especial que tenía para que fuera una reforma para que fuera una reforma prevalente en el itinerario del congreso de la república el presidente petro se estará dando cuenta de que su reforma no tiene lo que se llama ambiente que va a pasar dice la el ministro de transporte que jamás se habló de prohibir las plataformas entonces de que se habló que dijo el presidente petro sobre el particular las plataformas y ahora son los taxistas los que amenazan curiosamente amenazan con hacer algo parecido a lo que hicieron en el perú eso parece que está perfectamente coordinado atacar los aeropuertos el señor hugo espina dice nos vamos a tomar los aeropuertos y petro dice que los trabajadores taxistas y los trabajadores con los que utilizan su carrito particular para la plataforma están sobre explotados y sobre explotados por quién doctor petro contra quién va ese mensaje contra quienes utilizan un taxi y pagan un taxi a un alto costo para trasladarse a alguna parte los que utilizan un uber esos están sobre explotados y los sobre explotadores son los usuarios el dólar abre hoy a cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho pesos ayer terminó con una tendencia bajista después de estar al alza durante buena parte de la jornada no da más no se puede sufrir más lo que está sufriendo el fisco nacional con el pago a la gasolina con el subsidio de la gasolina si la gasolina está barata alguien la tiene que pagar ese alguien es el fisco y el fisco ya no resiste más entonces como no resiste más está subiendo el precio a la gasolina no no hemos tenido no hemos tenido de ninguna anomalía en el orden público debido a lo que está pasando el cambio no debe significar obstruir y destruir dice claudia lópez después de su reunión con petro haremos nuestra nota editorial sobre ese tema cuantos años cuantos espero bogotá para tener un contrato de construcción del metro cuando el contrato está firmado cuando las obras avanza aparece entonces petro que quiere el tren subterráneo es como una fijación o que hay de por medio lo cierto es que claudia lópez se queja y dice con toda claridad que el cambio no debe significar obstruir y destruir hablaremos de ese tema en nuestra nota editorial otra vez bogotá sin metro es lo que parece y ya hay una nueva un nuevo estimativo de la fecha en la que los colombianos no necesitaremos visa para ir a los estados unidos se dijo que eso era posible y el ministro perdón el canciller estaba haciendo gestiones y el embajador de colombia en los estados unidos ahora parece un tema a diez años de plazo como quien dice olvídese de que no haya necesidad de visa para entrar a los estados unidos y estos queridos amigos son las noticias estas son las noticias del día tanto en el mundo como en colombia